¡Bravo, eh! El pique a Manzarruto acompaña Eloy de Herrera en el espectáculo a Manziorín ¡El espectáculo a la pista! ¡Venéis! ¡Amuna más! ¡Honeta, amuna más! ¡Man和ión con Luis Borges! ¡Muchas gracias por Xin God y PergamOOOO y por todo el colaborado con la Zona R Jordi good! ¡Gualichas gracias por Xin God!